bienvenidos a en el gameplay de hoy vamos a jugar a super mario donde está mario luigi peach deis y todo de mayo todo 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 de yo soy mayor como mi camiseta ahora los más rotos los los que tienen más vidas y todo sería el caco gazapo y joshy y todos los joshis luego todavía tiene una una mejora que se convierte en pich o algo así creo tuata azul tuata amarillo de is y peach luigi o mario bueno a ver no tiene mucho sentido porque peach siempre es la que la que está capturada por buzzer cuál elegimos brunito el mario con mi camiseta venga mario vamos para mario vamos para mario mira bienvenido al reino flor tras recibir una invitación del príncipe florirán nuestros héroes se dirigen allí pese a hallarse a poca distancia del reino champiñón es la primera visita de mario y sus amigos vale que mario no no ha estado ni una vez aquí aunque esté al lado del reino champiñón en el reino de las flores y ahí atrás de mario podéis ver que hay muchos champiñones os damos la bienvenida a la una flor nos habla que bien no nos lo vamos a pasar a la el luis y mi hermano mira una flor que emoción puedo saltar muy alto con eso que chulo eh ala vamos rápido venga aquí tenemos a peach en un joshis toma ya pues vamos para adelante y a la perigona de un super mario bros wonder entonces hay una flor que te vuelve todo el mundo loco gustó entrar en esta estación pete florida que nos acompañará nuestra aventura espera que una bruja pero no pensé ¡Ayuda! ¡Corre! ¡La flor rápido! ¡Que todo lo vuelve loco! ¡Que no se la lleve! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Se ha fusionado con Bowser en el mundo ¡Ah, claro! ¡Se ha fusionado! En su vehículo Con Bowser Con el castillo entonces es el castillo vehículo Bowser Vamos a ver a una bruja En una bruja Pero que ha traído a dulce de aquí ¡Hala! ¡Hay muchas plantas! ¡Ah! ¡Corre, chicos! ¡Ah! ¡Ay, qué Dios comió! ¡Ah, dale! ¡No me se ha perdido bien! ¿A dónde se va? Ahora tenemos que completar niveles como en cada... ¡Hala! ¡Mira las casitas de los... De los... ¡Tua! ¡De estos! ¡Hola! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Que es esa magia rara! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡No! ¡Es una cárcel! Y ya tenemos que recuperarlo con la bandera Y así nos dará... Pues no sé qué nos dará A lo mejor no nos da nada Normalmente nos da puntos Normalmente nos da puntos ¡Ese no era el rey Bowser! ¿Cómo ha podido hacerse con esa flor maravillosa y el castillo de flor? Es que ha absorbido a nuestro hermoso castillo No lo puedo creer ¡Qué cosa tan horrenda! Si no lo detenemos, Bowser sembrará el caos por todo el reino A Mario está diciendo que vamos nosotros ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! ¿Cómo? ¿Que nos vais a ayudar? ¡Gracias! ¿Puedo unirme a la aventura en condición de guía? Pues si es así, vamos allá ¡Vamos! ¡Hala! Tengo una... ¿Qué tengo? Tengo una buga en la cabeza ahora ¡Venga! ¡Vamos al primer reino! ¡Ya! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Woohoo! Y... vale... ¡A por todas! A ver... ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Y esto? ¡Qué chulo, eh? ¡Holo! ¿Qué pasa? ¿Los dan una... a Miranodán? ¿Por qué hay dos tipos de monedas? No lo entiendo Está la moneda normal y está... ¡Lila! ¡Qué buen día! ¡Qué buen día hace! Hay una tubería ahí, pero... Que pasa sin miembros ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Hala! Estoy flipándolo A ver... ¡Uh! ¡Esta es la flor elefante! Vale, esto puede destrozar todo ¡Ah, no! ¡Es elefante! ¡Te puedes destruir! ¡Soy Mario elefante! A ver ahora ¡Hala! ¿Y esto de Mario qué es este cubo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora tiro agua! ¡Ah! ¡Ya! ¡Woohoo! ¡Tiene mucho agua! ¡Ay! ¡Qué chulo lo que ha pasado! A ver... ¡Venga! ¡Vamos rápido ya! ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre! ¡¿Cómo?! ¡Un elefante saltarín! ¿Qué eres? Espera, 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 espera Creo que si tomo esto... Sí, ahora tengo dos... Dos de esos ¿Qué pasa ahora? ¡Ah! Vale, la flor maravilla esa ¡Salto! ¡Woohoo! ¡Hay que correr ahora! ¡Corre! ¡Woohoo! ¡Salto! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Woohoo! ¡Ay no! ¡Quiero conseguir eso! ¡Qué chulo! ¡Ah, mira! Lo puedo conseguir Si me subo aquí a lo mejor Ahora quiero conseguir todas las monedas ¡Nah, nah! ¡Tengo que ir rápido! ¡Woohoo! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡En serio es una señal maravilla! ¡Ah! Hace que todo el mundo vuelva a ser más mal ¡Hasta luego! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Toma ya! ¡Maravilloso! ¡Toma ya! Eso me da una vida, ¿no? O algo así Si yo va arriba en todo ¡Hala! ¡Una semilla! ¡Nivel superado! ¡Brunito! ¡Hemos superado el primer nivel! ¡Vamos al siguiente nivel! ¡Adiós! Llegada al reino flor ¡Uh! A ver, rápido, rápido Tenemos que ir más rápido ¡Nos da muchas semillas, eh! ¡Venga, rápido! ¡Tenemos que ir rápido, que sí! ¡Saltos! ¡Saltos, saltos, 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 saltos! ¡Rápido, arriba! ¡Hala, qué chulo! ¡Pero tenemos que ir rápido! ¡Me pongo esto! ¡Uh! ¡Ah! ¡Un elefante! ¡Ah, che, es que yo soy muy malo! ¡No era bueno! ¡Ay, corre, que me quieren comer! ¿Habrá alguna forma de llegar ahí al fondo? Pues no lo sé si hay alguna forma de llegar ahí al fondo ¡Rápido! ¡Y rapidísimo! ¡Rápido! ¡Uh! ¡Flora maravilla! ¡Rápido! ¡Ahora tenemos que encontrar la semilla! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡El mayor gordo! ¡Música! ¡Toma ya, tremendo musicote! ¡Pero me tengo que ir! ¡Me tengo que ir rápido! ¡¿Qué hago?! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Qué chula es la musiquita! ¡Ay! ¡Me persigue una planta! ¡No, que son buenas! ¡Sí, serán buenas! ¡Pero! ¡No! Lo que ha pasado, tío, hoy estoy perdiendo ¡No! Vale, ya sé que tengo que ir rápido ahora ¡Woohoo! ¡Pero! ¡Rápidísimo! ¡Ahora es muy gigante! ¡Ahora es muy gigante! ¡Tengo que ir rapidísimo! ¡Uh! ¡No puedo ir más rápido! ¡Ajá! vamos, corre, 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 vamos a ver leotube tenemos que ir rápido, corre, vale, bien ah, me dan monedas de estas, las monedas de estas que hacemos hay una, ay, ya sabemos que hay una planta, así que saltamos con esto va, 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 no, arriba, corre, 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 bien, hemos conseguido la flor maravilla, es mi amarilla, amarilla, no, azul, azul, es azul, corre, salto, 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 ay, excelente, pero podría ser lo mejor no, amigo, el latón ese, no, no, mi amigo ese, me quiere, me quiere, vale, ahora me has tirado, claro, porque era malo, era malo, me quería, me quería morder no, una planta, bum, bum el elefante puede coger agua y, ah, es verdad, puede agarrar agua y tirarla vale, otra vez, agarro agua, porque mira, estas flores necesitan mucho agua agua, vale, ahora agarro más agua y me voy corriendo tírala tenemos que ir rapidísimo pero si le he golpeado, bueno con el que tengo otra vez el elefante no, es muy difícil el elefante es muy gigante es muy difícil, ah, se me ha caído se me ha caído se me ha caído se te ha caído ay, no, he conseguido lo malo corre, 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 corre me echó pupa ahora rápido necesito esa flor maravilla, gracias vale, a ver si salto así bien, bien, la he conseguido, la he conseguido, ahora es que pasa no tengo 10 segundos, ah, vale, me están dando muchas cosas para ganar y, 3, 2, 1, no no, no he ganado necesitaba ganar, necesitaba agarrar más estrellitas ay, perdí, oh, brunito, tenemos que ganar ahora tenemos que ir, rápido como, vale, vamos, vamos a intentarlo y, vale, bien vale, 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 uy, estaba aquí, jaja venga, rápido ay, mira, ese, ese de ahí tiene esa flor, la maravillosa que tengo, porque tengo 10 segundos, ah, son estrellitas vale, ya tengo más estrellitas necesito 3 estrellitas 2, 7, 6, 5, 4 vale, bien aquí ya está la semilla, vale tengo que ir rápido, rápido, toma ya 9, vale tengo una de las semillas maravilla agarra otro elefante uy, no bien, maravilloso me dan la otra, eh, brunito a ver, toma ya la semillita para mí uuuh siguiente nivel tenemos que ir muy rápido para salvar a la reina de Bowser rápido bueno, la reina no, al castillo que digo yo, la reina si picha ahora está bien rápido tengo que ir volando al siguiente mundo uuuh ahí están rápido, tengo que ir rapidísimo ese es el malo ah, no lo voy, no lo voy a leer tengo que saltármelo rápido ese es malo, eh el bolso es malo, eh vale, agarro esta flor y me voy volando uuuhu que se lee tanto es el malo, eh no, necesitamos que es eso que tiene ahora ala, ala una cosa más rara ala y eso esa medalla rara pues no sé ala está ahí el hijo de Bousy el Bousy uuuh, pero que es esto porque hay pirañas ya ha llegado uuuhu rápido tengo que ir y estas pirañas que son muy raras son muy malas son nuevas son muy malas rápido tengo que ir volando y tengo el poder porque las semillas me están dando el poder ahora necesitaré diez semillas y luego catorce para desbloquear cosas vale vale venga uuuh uuuh lo que me han dado un cofre seguro que aquí me dan vidas o cosas rápido y a ver que pasa uuuh me acaban de dar un gorro ah le acaban de dar un gorro a él se la ha puesto aquí pues vaya cosa más rara no que hace bye 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 hola ay pues que es esto que ha pasado osea yo he saltado para mmm vaya cosa más rara vale en el aire agita el mando o mantén pulsado R ah R o despliega la gorra y desciende lentamente a ver así si, 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 si claro que si se te ha hecho gigante la gorra se me ha hecho gigante y claro que si mucha suerte vale ya sabemos una cosa nueva nos han dado una habilidad venga rápido venga ya se que necesito ya se que necesito muchas cual vamos por el de arriba o por el de abajo por el de abajo por el de abajo por el de abajo por vamos por el de arriba nada por el de abajo porque lo has dicho tu el de arriba hay toros eh tu quieres un toro de toros de ese si después a elegir insignia que es eso luego lo miramos ay un toro gigante no esto esto no es un toro esto otra cosa esto es un elefante esto es un elefante y lo otro no es un hipopota hola 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 que puta hola que puta hola que rebota bajo por aquí yo me caigo vale y si te caes que pasa pues que me caigo y pues me caigo y no te cosas y me quedo sin vida arriba y para arriba ahora voy a ir rapidísimo porque soy Mario rápido toma ya puedo escalar ahora con el gorro toma ya uuuu auuu me chocupa bueno da igual porque tengo esto jaja tengo infinitamente esto espera lo otro quiero quiero ver si lo otro eso era porque si es un elefante ah no esto dos que es esto a ver uno cero uuuu me acaban de dar esto me sirve uuuu uuuu para arriba au me he hecho pupa pero tiene un gorro gigante tengo un gorro gigante pero me he hecho pupa si a ver vamos rápido vamos rápido que tenemos que salvar a la reina uff lo has visto lo has visto lo que ha pasado ahora desde aquí voy a hacer esto y ya ha llegado sub subible como que es sublime no se que se pone y una sevilla maravilla para mi hay que había un 12 mil pues no se donde estaba la otra sevilla será porque no he mirado bien bueno da igual tenemos que salvar lo mas rápido posible en la reina si rápido uuuu una pero esto uno dos pero es que aun así no gano a ver ya esto que es tienda polín en la tienda polín puedes comprar cosas ah mira que chulo esto uff nos compramos esto chulo no pero esto no sirve de nada ponen que ganas de ganas cosas al derrotarlo bueno vamos a por esto vamos allá ujuuu salta esto de elegir insignia ah que hay muchas insignias con poderes únicos creo eh tres dos ah es un reloj creo ya adelante uuuu ya esta era esto uuuu yukuu si pero no no me dan nada mas asi de facil es pues asi de facil es pues ya esta brunito se ha acabado el video no se ha acabado el video aun nos queda vale tengo una idea que idea haré el otro y a ver si consigo ya que ya hay una planta carnívora que necesito derrotar con diez semillas y una semilla la puedo comprar yo con monedas vamos ya esta ahora no me dan nada arriba bien me falta una moneda si me han dado vale ya esta ya puedo ir al siguiente mira la cancion cita de mario Tengo una cosa Con la que podremos salvar a la reina Otro día Hasta pronto Tengo las suficientes como para hacer esto Pero lo haremos otro día, ¿vale? Vale Bueno, dejad un montonazo de likes Si queréis que hagamos este nivel Y consigamos recuperar al castillo Y dejad muchos likes Si no olvidéis darle al link Al me gusta y a compartir Adiós 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 Adiós